1 Mira, mira, mira ¿Me estás ya? ¿Me estás ya? ¡Te quiero! ¡Lo quité! ¡Gracias por ver el video! ¡Da, boludo! Boludo, para más de 15 minutos yo me haga... Me haga... En 15 minutos me haga vuelta paja ¡Ril cordobés, boludo! ¡Eh, rica! Son buenas, la verdad que son buenas las cuentas esas Boludo, te vienes si estás pidiendo algo más para terminar un par de trámites que tengo esta noche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Che, gordo Lesmart! Pasa el tiempo y puede que no bajes el elo También pasa el tiempo y no bajaste peso ¡Ya, ja, ja, ja! Es el momento Que bien me siento Che, gordo Lesmart, aflojale un poco al queso ¡Ya, ja, ja! Creaste un team Y estabas en la flota Pero cuando jugaste contra M3 Saboreaste mi derrota ¡Guau! 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 Mejor dedicate a otra cosa Los pirateles en Arizona ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Es el 1! ¡Ey, weá! ¡Ey! ¿Por qué ella rima mejor que yo? ¡La puta madre! ¡No se lo varen! ¡Nooo! ¡Ew! ¡Vos viste lo que lo tuve de hijo a ese pibe! Che, intentá robarlo si podés No tiene mano de... ¡Ew, Chefko! ¡Sieko, Chefko! ¡Andá! ¡Con Coscu! ¡Con Coscu! ¡Ay, el chico tiene que la mecánica quiera! ¡Vamo, vamo, vamo! VAMOS 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 No tienen R, no tienen nada Se quieren meter salida, ¿verdad? Arre Ah, pensé que el Coscu había metado bien No tiene ulti, no tiene ulti Es Rookie Es Rookie el pibe El Coscu quedó con la QvRX Ahí, al nuevo este Eh, Tesla viene atrás Estoy huyendo Mira como lo mato a Lekarim Estoy cansado por este champion, boludo No hay uno, que me aguanto Cocha madre, jugando solo de eso Ni el carajo Un otro ataque Oh, este lado Oh Co 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 No hace paz Hey, ¡LOK JUEGO! Soy un animal, man Un animal ¡Grabame esto, un placer! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Soy un animal!